Hola, holanzapina. Informaciones básicas que debes de saber. La holanzapina está indicada para el tratamiento agudo y de mantenimiento de la esquizofrenia y otras psicosis en adultos, en lo que los síntomas positivos, por ejemplo, delirio, alucinaciones, cambio en el pensamiento, hostilidad y desconfianza. Y también síntomas negativos, por ejemplo, disminución de afecto, aislamiento emocional, pobreza social y lingüística. Son prominentes. La holanzapina también alivia los síntomas efectivos secundarios comúnmente asociados a la esquizofrenia y trastornos relacionados. La holanzapina es efectiva para mantener la mejoría clínica durante el tratamiento continuo en pacientes adultos que respondiendo al tratamiento inicial. ¿Cómo se usa la holanzapina o holanzapine? Debe de administrarse por vía oral. La dosis inicial recomendada es de 10 miligramos administrado una vez al día, independientemente de las comidas, ya que la absorción no se ve afectada por los alimentos. La dosis diaria debe de ajustarse de acuerdo a la evolución clínica dentro del rango de 5 a 20 miligramos diario. El aumento de la dosis por encima de la rutina diaria de 10 miligramos solo se recomienda después de una evaluación clínica adecuada. ¿Cuáles son las contraindicaciones? La holanzapina está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes de la fórmula de este medicamento. ¿Cuáles son los efectos secundarios que puede provocar este medicamento? Bueno, los más comunes que puede provocar este medicamento son mareo, sensación de inestabilidad, también dificultad para mantener el equilibrio, desasosiego, comportamiento extraño, depresión, dificultad para quedarse o permanecer dormido, también debilidad, también dificultad para caminar, estreñimiento y aumento de peso. Recuerde que la información que le acabo de dar no intenta sustituirla de su médico y que solo su médico puede hacerlo. Muchas gracias.